Cambiamos de tema, pero nos vamos con los más pequeños y yo no sabía que me iban a llenar tanto el plazo. ¿Están viendo todo el rato un bracito por ahí? Pues ese bracito tiene nombre. Buenas noches. Hola, muy buenas. Es como un juego estar en la tele, ¿verdad? Hola, bienvenidos al futuro. Mari Huertas, vienes con los más chiquitines para hablar de esta muestra infantil, que empezó con mucha ilusión, pero que ya va a cumplir ocho años y cada vez es mejor, cada vez tiene mucho más que aportar. Dos, siete. Pues bueno, mira, son ocho años ya. La verdad es que empezamos ahí poquito a poco y poco a poco se va engrandeciendo, sobre todo por ellos. Y nada, contentísimos de esta octava muestra infantil de folclore etiopillo. Claro que sí. ¿Como siempre en La Merced? Como siempre, bueno, como desde hace tres años, la verdad es que contamos con el conjunto monumental de La Merced. Por la mañana haremos esas actividades en la muralla medieval y después, sobre todo, pues iremos a la actuación que tendrá lugar a las nueve de la noche. No se me portan nada bien. Es la emoción. ¿Sabes lo que pasa? Que no me mira a mí, se está mirando en la pantalla todo el rato. Tienes que portarte bien porque te van a ver en la tele hacer todo eso. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, los más pequeños son el futuro del folclore y es lo más importante porque es algo que no se tiene que perder. Y en el grupo de coros y danzas Virgen de las Huertas se les tiene en cuenta siempre. Y mira, cómo vienes esta noche simplemente para la entrevista, lo cual quiere decir que vamos por buen camino y que nuestro folclore tiene salvación, tiene futuro. Pues yo creo que sí, yo creo que ellos son el futuro y aquí están con muchísima ilusión, han venido pues con la misma ilusión que van a las clases, ¿no? Es parte de lo bueno que tiene el folclore, ¿no? Es venir a televisión, ¿verdad que sí? ¿A que sí? Qué bien. Esto luego ellos se acuerdan. El cartel de este año nos gusta muchísimo porque están con la alfarería, además con los trajes típicos y pintando la típica jarra de novia. Sí, están con la jarra de novia y bueno, pues este año el cartel lo ha realizado uno de los alumnos, bueno, fue alumno, ya está en la sección juvenil y es componente de coros y danza Virgen de las Huertas, Diego Alcaza Romera. Y la verdad es que muy bien, ha sido su primer cartel, estamos muy orgullosos. Y el protagonismo, pues la alfarería y los niños, que es de lo que se trata. Este año salimos con Inocencio Lario a la calle, alfarería Lario, a que les transmita el saber de hacer una vasija, de cómo es nuestra cerámica, así que... Así que, ¿qué? Hablo. Yo nunca he visto un elefante como es. Es que no habla, no habla, Manuel. Oye, pero estamos hablando, hoy hemos hablado de los niños durante todas las entrevistas, hemos hablado de niños y estamos en contra del bullying, del acoso escolar y hemos hablado de que las actividades extraescolares, donde los niños conocen a otras personas y se pueden desenvolver y demostrar que valen para mucho más, les viene muy bien y les beneficia. Esto también se puede considerar un deporte, una disciplina, dentro de que sea nuestra cultura más profunda y también les viene muy bien entre ellos, hacen amistades, hacen convivencia, hacen viajes, participan en certámenes. Es que esto potencia mucho el bienestar de estos pequeños. Bueno, hay que pensar que esto es el colofón, ¿no? La muestra infantil es el colofón de su trabajo durante todo el año. Convivencia, pues es su día, con la jornada que el grupo le prepara, comen juntos, tenan juntos, aparte conoces al grupo que viene de Córdoba, que es la Asociación Cultural Al-Ándalus, y se relaciona muchísimo. Deporte, pues bailar es el mejor deporte que hay, que me perdonen los demás, pero es muy bueno, sobre todo por la felicidad y la alegría que te he dado. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, yo les veo además guapísimos, aquí contentos. ¿Tenéis ganas de que llegue ya el día, sábado 21? Sí, sí. ¿Cuántos días faltan? Muy bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer es quedarnos contigo, quedarnos con todos estos pequeños y sobre todo estar allí con las actividades durante la mañana y luego veros actuar, participar. Yo tengo ganas también, me lo paso también cuando estoy con vosotros, los niños aprenden mucho. Y luego, pues eso, los padres que los llevamos por primera vez, ellos ya solos quieren involucrarse, quieren participar. Yo me acuerdo que el año pasado estuviste allí con tu niña, estuviste bordando. Estuvo bordando. Bueno, pues este año se vuelve a bordar, se vuelve a hacer lo del esparto y se ha añadido el tema de la cena mía. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias como siempre por contar con nosotros. ¿Dónde estáis chicos? A ver quién lo sabe. ¿Cómo se llama esta casa? Donde estoy yo que estaba. ¿Dónde estamos? ¿Dónde habéis venido? A la tele. A la tele. ¿Y cómo se llama esta tele? La Comarcal. Comarcal, muy bien. Bueno, pues un besito para ellos, yo me quedo con ellos, les doy las gracias como siempre a todos los que hacen posible el programa Contigo, todas estas entrevistas que hemos tenido esta noche, los reportajes. De nuevo se ha quedado gente fuera, no nos daba tiempo a más, pero estamos trabajando ya para la semana que viene, martes y jueves como siempre a esos de las 10 y 10 de la noche, aquí en su casa favorita, el canal preferido de todos ustedes, Comarcal Televisión. Buenas noches y hasta la semana que viene.